1-353-425-9280 Las cosas del buen comer, recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición comidas doradas y comidas chatarras así son las cosas del buen comer La columna de Ana Niño, médica veterinaria de la ciudad de Rafaela es un espacio destinado a divulgar la cultura que será de las pequeñas producciones para que se conozca la historia que existe detrás de cada producto Auspicia este momento en Así Son las Cosas CAPOC, Cámara de Productores Ovinos de Córdoba Ha logrado que mucha gente llame al programa preguntando dónde se compran los mejores quesos Ha logrado que compañeros digan, yo comí queso de ovejas de vinos y quiero volver a repetir la experiencia, ha logrado que nos interesemos en la quesería pero no sólo eso, nos va a proponer Ana Niño en este espacio Ana, un gusto, ¿cómo va? Hola, enfermo, ¿cómo está? Feliz día y feliz viernes a todos los oyentes de Así Son las Cosas Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias, muy amable Hoy no vamos a hablar de quesos Hoy sí, vamos a hablar de agroturismo y de quesos Ah, las dos cosas, perfecto Las dos cosas juntas Bien Pero antes de comenzar, quiero hacer una pequeña referencia a la Cámara de Productores Ovinos de la provincia de Córdoba porque están trabajando de una manera increíble Ya han presentado el cordero cordobés, ¿no lo sabías? No Bueno, ahí va Sé que hubo degustación de cordero en la Universidad Nacional de Río Cuarto la semana pasada Ah, sí, ahí está Es un proyecto de crear una marca con indicación geográfica Ajá ¿Y qué es una indicación geográfica? Es un signo que se utiliza en los productos que proceden de un lugar geográfico concreto y que tienen las cualidades de la región Fíjate vos, ¿qué trabajo que están haciendo? Es, digamos, un sello de calidad ¿Y para qué hacen esto? Para promover el incremento del consumo de carne bovina en toda la provincia Fíjate qué trabajo que están haciendo la Cámara de Productores Ovinos de la provincia de Córdoba Pero no están solos Está el Ministerio de Agricultura y Ganadería apoyándolos de la provincia de Córdoba La Universidad de Río Cuarto, que recién nombrabas Integrantes de la Ley Ovina De la Delegación INTA Y del Proyecto UZUCO Este proyecto también es interesantísimo Porque es un proyecto donde la gastronomía es como un estandarte Y quieren promover los recursos que tienen las regiones de la provincia de Córdoba Este cordero cordobés, este proyecto Es un animal de carne magra y de pastura Criado por productores Y la idea es que coman pastura Entonces, cuidan el medio ambiente y el bienestar animal Que son dos temas que el futuro va a reclamar El cuidado del medio ambiente y el cuidado de los animales Así que cordobeses, riocuartenses Tienen mucho para conocer y para olvidar de sus productores Realmente es una provincia que está haciendo muchísimo por las producciones Y toda esta gente está comprometida con el desarrollo Son ejemplos de trabajo y son muy pasionables Así que quería hacer esta referencia Porque me parece que lo tienen que saber Bueno, nosotros somos del sur de la provincia de Córdoba De Los Pagos de Huincar, Renancó Y cuando yo era adolescente o chico Las manadas, las majadas se dice De ovejas eran enormes ¿Siguen siéndolo hoy? ¿Se está recuperando el stock ovino en nuestra provincia? De a poco De a poco De a poco a las circunstancias económicas, climáticas Y sobre todo a las económicas Han hecho que es mermen muchísimo El stock que había hace muchos años Pero bueno, se comienza de vuelta Ya con otra visión Porque los productores tienen otra visión Siempre digo lo mismo Son jóvenes Con otra impronta Con otro trabajo Y con otra mentalidad Así que el futuro Los va a encontrar Con nuevos Con nuevas ofertas De productos Pero no es lo mismo Que hace 30 o 40 años No, no es lo mismo Bueno Vamos a promover turismo Vamos a promover turismo Y ahora les voy a contar De tres emprendimientos turísticos Y queseros Que tienen ustedes En el norte de la provincia El primero Es Granja Laurín De Agustín Espina En Los Cocos Que es también integrante De la Cámara Y trabaja mucho Para difundir Esta actividad tan productiva Este emprendimiento Agro turístico Que es un tambo De ovejas y de vacas Fíjense Que interesante Está rodeado Por otros emprendimientos Productivos Que trabajan en red Un restaurante Que se llama Pasión Que está en el Monte Latín O sea que comen Lo que hay ahí El turista va Pero tiene que comer Lo que la tierra Y la región Les da Después tenemos Los quesos de Agustín Hay otro emprendimiento Muy interesante Que es Trash Yogur Una yogurpería artesanal Y también Productos ahumados Todos estos productores Trabajan Mancomunados Trabajan en red En Los Cocos Y Agustín Hace quesos De Nicatezen Tanto de vacas De vacas jersey Como de ovejas De la raza Pampinta Que es la única raza De origen Argentino Creado por el Intanguil Bueno Agustín dice Que hace quesos Mordier Origen francés Con ceniza De estilillo El queso Mordier Es un queso De pasta Semi blanda Prensada Que se madura Más o menos Unos dos o tres meses Y que tiene Un origen Bastante interesante Donde los productores Franceses En algunos momentos No podían Pegar la leche Por las inclemencias Climáticas A los centros De producción Entonces los dejaban En las finas Y para que los Insectos No los atacaran Le ponían ceniza Estamos hablando De doscientos años Atrás Así que Recreense La escena Y al otro día Si no podían salir Volvían a volcar La producción De ese día Entonces Se hacían como Lonchas De queso Separados Por ceniza Ahora No se hace De esa manera Se hace de una manera Inocua Pero Agustín Lo que mantiene Es La producción De ceniza No le pone Carbón vegetal Le pone ceniza De la región También hace El carmenberg Y el brie Con hongos En la corteza Hace el queso Jalumi El queso Jalumi Es el queso Que se data De unos mil quinientos Años antes de Cristo Es un queso Ideal para la parrilla Y como lo hace Con la oveja El queso Tiene una cáscara Más oscura Más dura Es ideal Este queso Para el asado Para frito Para mezclar Con ensaladas Algunos Se le animan Con sandía Y melón Es decir De acuerdo al gusto Del consumidor Que tanto se ha desarrollado Después hace queso así Muzarela aislada Y embolitas Chogure griego De ovejas Y dice Que hace un queso Unisable Que es una dericia Único en el mundo Ahí lo vamos a poner Entre paréntesis Porque ¿Vos lo probaste? No No lo probé Bueno Yo tampoco Pero vamos a ver Entonces Si alguna vez Tenemos suerte Y podemos apoyar Lo que él dice Sí, está bien Por supuesto No podemos comprometer Un apoyo Sin Tener Elementos Suficientes Para juzgarlo Exactamente Y acá lo interesante Es que Deja de tomar El modelo francés No hace un queso Netamente argentino Que se llama Queso pastor Es un queso semiduro También hace También hace queso frusco Pronto va a ser Un gorgonzola Con la bata Jersey Trazabilidad Desde las pasturas Al plato Cordobeses Están en los cocos Oye Vamos acercándonos A esa zona A ver Qué pasa Si nos gusta Todo eso Que le he comentado Es muy tentador Es muy tentador Así Yo creo que vamos a tener Que irnos en algunas Combis Y Que nos esperen Allá todos los productores De la zona Al norte de Córdoba Y ahora lo llevo A San José Atrás la sierra Con Granja La Colorada Con Valeria Y Rafael También tiene un Emprendimiento Agroturístico Y ellos hacen Queso de cabra Queso Servilleta ¿Comiste alguna vez Queso Servilleta? No, no Estoy descubriendo Con Ana Con Ana Niño Que estoy tan pobre Comiendo quesos Yo le entro Al Al queso Cuartirolo Y a lo sumo Cada tanto Algún queso Semiduro Pero nada más Me avergüenza Ana Pero ahí estamos Ahí estamos Para prepararnos El próximo La próxima salida Es Norte de Córdoba Cuando comiencen Las cabras Las ovejas A producir Ahí vamos a estar Para ver si todo esto Que nos dicen Cierto ¿No? Sí, sí, sí Ahí estaremos Ahí estaremos Bueno, les cuento El queso Servilleta Es un queso Frito De origen Valenciano No tiene Maduración Se labura Y se prensa A mano En un lienzo Y se le da Una forma De tomatito Va ¿A dónde? A la parrilla O a la plancha Que debe ser Súper rico Después también Hacen quesos Madurados Cuentan con 6 variedades Quesos Quemosos De cabra Que es un queso Muy suave De 30 días De maduración Ese queso Ganó Tanto en el 2019 Como en el 2021 El conceso De queso De Córdoba Ese queso Que hace Que organiza La provincia Después hace Quesos madurados De 40 días De estacionamiento Muy ricos Muy suaves Y llevó también Un premio En el 2021 Sardos De cabra Con maduración Mínima De un año Imagínate Lo que debe ser Ese queso Un sabor Muy retrodulce Por el tiempo De estacionamiento Hacen Dicitas Lleadas Todo el año Son cordobeses Están en San José Entre la sierra Y ellos Nos esperan Así que Otra paradita Por allí Y el último Que les cuento hoy Es Granja Verbena En Jacanto Sonedad Y Juan Ignacio Tienen Un tambo de ovejas Ellos vienen De la provincia De Buenos Aires Son ingenieros agrónomos Y hace 10 años Que se fueron buscando Algo amigable Con el medio ambiente Para vivir Hacen queso De cabra Asturizada De pasta blanda Semiduros Sardos Ricota Y dulce de luz Les llevan hacer Todo ese Pasear Por el complejo Agroturístico Y terminan En el almacén De campo Donde pueden Degustar Todos estos productos Pero lo interesante En esa zona Es que hay Huertas Solidarias Bodegas Bodegas Amigos Hay una puntería Donde se puede tomar Fernet Hay cocineros Hay artistas Todos Trabajando En armonía Con el medio ambiente Y codo a codo Para desarrollar Esa hermosísima región De Córdoba Bueno, les digo Buen viaje Hacia el encuentro De las producciones Artesanales Porque no se van a arrepentir No, a las ganas Que nos despertó Ana De ir a conocer Un poco más Territorio cordobés Que no hemos transitado Desde estos lugares Por supuesto Que conocemos Los cocos Conocemos Tras la sierra Pero no con esta opción De el turismo gastronómico Que tiene el queso Como protagonista Gracias Ana Un gusto Guillermo Nos vemos la semana que viene Y apoyemos a las producciones De la provincia de Córdoba Ana Niño La médica veterinaria En cuestión de quesos La que más sabe Nos ayuda A También Generar en nosotros La búsqueda De perfeccionar Nuestro paladar También con los quesos La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda K El Gracias.